Serkan está a punto de descubrir la verdad que cambiará para siempre su vida en Love is in Dare. Eda no puede disimular sus nervios y esto hace dudar al protagonista de la serie. ¿Qué es Love is in Dare? ¿Qué es Love is in Dare? Si Sinder cree que esto funcionará, los nervios comienzan a jugarle una mala pasada. No me ha sentado bien venir pero al menos he visto que sigue siendo un adicto al trabajo. Le confiesa a Serkan, quien se da cuenta que Eda tiene una actitud bastante extraña. ¿Qué pasa? Pareces nerviosa. Si has dejado la piscina y has venido conmigo, tú eres tan adicta al trabajo como yo. Sí que has cambiado. Tengo frente a mí a una mujer de negocios. Pronto las cosas se ponen mucho más tensas en la ficción. Cuando Eda ve que Serkan decide tomarse el día libre para probarle que no es tan obsesivo del trabajo, envía a Kiraz a la piscina para ver cómo se maneja con ella. Pero el comportamiento de Serkan no era el que esperaba, pues tiene algunos problemas con la niña. Todo se complica aún más en Love is in there cuando Melo, dispuesta a poner fin a todo ese circo, lanza una frase que podría acercar a Serkan a la verdad y lo deja totalmente confundido. Mi querido excuñado te preocupa tu hija. ¿Cómo saldrá de este atolladero? Mientras tanto, Aydan y Enin continúan con la investigación. El amigo de Volat intenta por todos los medios conseguir un cabello de la pequeña Kiraz para realizar una prueba de ADN y así saber si es o no hija del empresario. Aydan, que ha visto la fecha de nacimiento de la niña, también sospecha de quién es el padre. En cualquier momento la verdad podría salir a la luz pero aún no sabemos quién será la persona que revele al arquitecto que Kiraz es su hija. Para ello, debemos esperar a la emisión del próximo capítulo. ¡Suscríbete al canal!